Hola, estamos en la fiesta de Laurita, mi amor. ¡Qué rico! ¡Bando, bando, bando! ¡Qué inaba, ya hay el bastón del camuro! ¡Qué rico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Ay, qué canguro loco! ¡El canguro se marcha atrás! ¡Arriba atrás! ¡Arriba atrás! ¡El canguro se marcha atrás! ¡Vamos al lado! ¡Arriba atrás! ¡Arriba atrás! ¡Vamos al lado! ¡Vamos! ¡Vamos!